El IBEX 35 sigue sin poder recuperar los 10.900 puntos a pesar de que esta sesión ha cerrado con una subida del 0,37%. Esta jornada ha estado marcada por el debate de moción de censura al presidente del gobierno Mariano Rajoy por parte de Unidos Podemos, aunque no ha afectado mucho a los mercados ya que no hay casi ninguna posibilidad de que esta moción salga adelante. De vuelta al selectivo, Melia Hotels, que ha subido un 3%, ha sido el valor con mejor comportamiento del selectivo. Día también bueno para los pesos pesados del IBEX 35. Destacar la subida del 0,9% de BBVA y del 0,18% de Inditex un día antes de presentar sus cuentas trimestrales. Sin embargo, no ha sido día bueno para Banco Santander que ha caído ligeramente un 0,1%. Aunque no ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX, este puesto se lo ha llevado otro banco. Bankia ha caído un 0,65%. Las empresas del mercado continuo siguen acaparando todas las miradas. Por un lado, Pescanova ha vuelto a cerrar con una subida del 66% y ya acumula un rebote del 800% desde el pasado viernes. Por otro lado, el Iberbanco hoy ha cerrado con caídas del 13% después de las grandes subidas que vivió el lunes tras la prohibición de las posiciones cortas por parte de la CNMV. Por otro lado, Wall Street cotiza por fin en positivo después de dos días consecutivos con caídas pendientes de lo que haga mañana la Fed sobre la subida o no de los tipos de interés. El petróleo, por su parte, cotiza con subidas del 0,6% de media después del informe de la OPEP en el que prevé un aumento de la demanda del petróleo del 2,1% en la segunda mitad de 2017. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.